hola chicas bienvenidas nuevamente al canal les saluda Lure el día de hoy les traigo por aquí una pequeña compra de la farmacia de CVS esta oferta comenzó el día 19 de febrero se va a terminar hasta el día 25 de febrero las cajas de pañales nos están quedando súper económicas si ustedes tienen bebés o están esperando bebés traten de aprovechar cuando tenemos estos precios en las tiendas ya que por lo regular los productos que son para bebés pues casi siempre son mucho más caros tenemos cupones de bajo valor y en ocasiones pagamos mucho por ellos entonces traten de aprovechar si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte recuerda que es completamente gratis y si el contenido es de tu agrado te agradecería muchísimo si me regalas un like y lo compartes con otras personas en esta ocasión voy a estar aprovechando la oferta de las cajas de pañales de haggis esta semana en la farmacia de CVS tenemos la oferta de gasta la cantidad de 30 dólares y vas a recibir un extra box de 10 o si gastas la cantidad de 45 dólares vas a recibir un extra box de 15 dólares dentro de esta oferta están calificando distintos productos que ustedes pueden combinar uno de los productos que están calificando son los paquetes de pañales de haggis que son las bolsas también dentro de la oferta están calificando lo que son las cajas estas están a compra una la segunda te queda a mitad de precio aquí yo solamente voy a estar comprando una ya que solamente quiero llegar a la cantidad de 30 o un poquito más para estar recibiendo el extra box de 10 aparte de eso también tengo aquí cupones para combinar de esa manera pues me queden un poquito más económicos entonces voy a estar haciendo la oferta de esta caja de pañales y ya les explico cómo fue que realicé mi compra esta es la caja de pañales que en esta ocasión estuve comprando en la farmacia de CVS recuerden que hay de distintas tallas ustedes pueden comprar la talla que esté necesitando en esta ocasión yo me traje la del número 6 pero también pueden comprar talla número 1 talla número 2 entre otras aquí ya es cuestión de ustedes pero traten de checar bien la cantidad de pañales que traiga la caja ya que aquí para esta oferta vamos a estar haciendo un reembolso con la aplicación de ibota el reembolso de la aplicación de ibota es de 5 dólares en un producto de haggis tiene que ser el que trae la cantidad de 40 unidades o más entonces yo aquí estoy comprando la caja que trae la cantidad de 44 pañales califica perfectamente para lo que es el reembolso de ibota y pues también les recomiendo si ustedes están dentro de la tienda escanear lo que es la caja de pañales con su aplicación de ibota para que ustedes pues verifiquen que esté calificando para lo que es el reembolso de la aplicación de ibota ahora sí déjenme les explico cómo fue que hice mi compra esta caja de pañales de haggis en el CVS que yo fui tiene un precio regular de 32 dólares con 49 centavos si en sus CVS están más económicos esta oferta pues también les puede quedar mucho mejor en la CVS que fui está por 32 49 aquí yo ya estoy dentro de la cantidad que pide la oferta para que me estén regresando el extra box de 10 y aquí para esta oferta voy a estar usando los siguientes cupones en la aplicación de CVS tenemos de manera digital un cupón manufacturero de 2 de descuento en la compra de uno el cupón califica muy bien para lo que son estos productos de haggis aparte de eso voy a estar usando un cupón de porcentaje el cupón de porcentaje dice que es 40 por ciento de descuento en la compra de un producto que esté a precio regular aquí aunque estas cajas de pañales estén a compra una una mitad de precio como estoy comprando solamente una caja de pañales me la están cobrando a precio regular entonces el cupón de porcentaje califica muy bien y aquí la compra de esta caja de pañales me quedó de la siguiente manera a 32 dólares con 49 centavos el cupón que se va a estar descontando primero es el de 2 dólares después de ese cupón de 2 dólares mi cuenta va a bajar a 30 dólares con 49 centavos a 30 dólares con 49 centavos se le va a estar descontando lo que es el 40 por ciento ese 40 por ciento por esta caja de pañales me va a estar quitando la cantidad de 12 dólares con 20 centavos después del cupón de 2 dólares y del cupón de porcentaje mi total a pagar es de 18 dólares con 29 centavos eso yo lo voy a estar pagando con una tarjeta de regalo de ibota si ustedes no tienen tarjetas de regalo de ibota pueden usar alguna tarjeta de fetch rewards o pueden usar dinero en efectivo ya que si usan extra box para pagar los extra box van a causar que el porcentaje les quite menos entonces por eso aquí en estas ofertas donde usamos cupones de porcentaje no se recomienda pagar con extra box ya que los extra box pues se van a estar descontando primero al final se va a estar descontando lo que es el porcentaje entonces traten de pagar con una tarjeta de regalo o traten de pagar con lo que es dinero en efectivo entonces yo aquí pagué 18 dólares con 29 centavos usé una tarjeta de ibota eso fue lo que pagué pero estuve recibiendo un extra box de 10 por esta oferta dejando esta caja de pañales por parte de cv es por 8 dólares con 29 centavos estuve haciendo mi reembolso con aplicación de ibota la aplicación de ibota me estuvo regresando la cantidad de 5 dólares después del reembolso de ibota esta caja de pañales me quedó por tan solo 3 dólares con 29 centavos que es un súper precio prácticamente me estoy ahorrando el 90% en lo que es este producto de haggis aquí les voy a estar mostrando lo que es mi recibo está el precio de los pañales también ustedes pueden apreciar lo que es el cupón de 2 dólares que es el manufacturero que está en aplicación de cvs también pueden apreciar lo que es el cupón de porcentaje el 40% que me quitó la cantidad de 12 dólares con 20 centavos aquí pues estuve pagando 18 dólares con 29 centavos que fue lo que les estuve mencionando y en la parte de abajo ustedes pueden apreciar que yo estuve usando una tarjeta de 20 dólares para pagar y pues de esa manera el cupón de porcentaje me quitará esa cantidad que les estoy mencionando por aquí también les dejo lo que es la fotografía de mi reembolso con la aplicación de ibota y bota me estuvo regresando sin ningún problema la cantidad de 5 dólares y pues si ustedes todavía no usan esta aplicación de ibota por aquí les dejo mi código de referencia para si desean descargarla y usarlo se los agradecería muchísimo entonces súper buena la oferta de haggis aquí les voy a estar mostrando si ustedes tienen ese cupón de porcentaje y no quieren comprar pañales pueden hacer también la siguiente oferta esta semana nuevamente tenemos en especial los productos que son de aqua for y también están calificando los productos que son de eucerin están en especial a gasta la cantidad de 20 dólares y vas a recibir un extra box de 10 estos productos están a precio regular entonces al estar el producto a precio regular ustedes pueden usar el cupón de porcentaje sin ningún problema aquí para esta oferta yo se las voy a estar mostrando usando solamente lo que es el cupón del 40% yo no tengo cupón manufacturero en la aplicación de cbs si ustedes lo tienen recuerden que lo pueden incluir solamente recuerden no pagar con extra box sino que tienen que usar una tarjeta de regalo o pagar en efectivo para que lo que es el cupón de porcentaje les quite pues su máximo valor entonces aquí si ustedes desean pueden comprar esta crema de aqua for su precio regular es de 21 dólares con 49 centavos vamos a estar usando el 40 por ciento ese 40 por ciento nos va a estar quitando la cantidad de 8 dólares con 60 centavos después del 40 por ciento en esta oferta vamos a pagar 12 dólares con 89 centavos eso es lo que vamos a pagar estaremos recibiendo un extra box de 10 por esta oferta dejando esta crema por tan solo 2 dólares con 89 centavos que también el precio está súper bueno y pues si lo están necesitando que mejor que lo puedan obtener a tan bajo precio entonces súper facilita también esta oferta si ustedes no quieren comprar este producto de aqua for pero necesitan productos para bebés también estos productos se están calificando aquí ya solamente es cuestión de que ustedes combinen la oferta si quieren que el cupón de porcentaje les quite el máximo valor ya que solamente se aplica para un producto podrían comprar esta crema que es para las rosaduras esa tiene un precio de 21 49 prácticamente la oferta les quedaría igual que la crema anterior de aqua for que les estuve mostrando y pues por el momento es todo en este vídeo muchísimas gracias por haberme acompañado si eres nuevo visitando el canal te invito nuevamente a suscribirte ya que es completamente gratis no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos hasta luego no te pierdas ni siquiera